Hace tanto que preciso hablarte de mí Esta tristeza que llevo y no puedo esconder Yo te escribí tantas cartas y nada pasó Pues mi recado de amor no te conmovió Hoy yo te envía las flores que corté en el jardín Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí Ay, si las flores pudieran hablar gritarían te amo Si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar Ay, si las flores llevaran recados a los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Y ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Ay, si las flores pudieran hablar Gritarían, gritarían te amo Si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar Ay, si las flores de amor Ay, si las flores llevaran recados a los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo Cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro Y que las flores de amor Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Hala, mi señor Ay, si las flores de amor Adiós Los de amor Díaz 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 Gracias.